¡Hola gente! Estamos aquí con otro gameplay, estamos en Mini Gears Battlefield, pero hoy os traigo una guía diferente, no voy a hablar de un arma ni nada de todo esto, porque bueno, el señor Seriedad me ha dicho que podrías hacer otro tipo de guías, no tan solo de armas, sino de cómo defender banderas, cómo colocar mis armas, las minas en los escenarios, maneras de defender bien las banderas y cosas así, entonces he decidido que os voy a hacer una video guía de asalto, de la clase de asalto, primero vamos a definir la clase, asalto vendría a ser como la infantería, simplemente el soldado y nada más, no tenemos nada para hacer en los vehículos, ni repararlos ni destruirlos, podemos disparar con el M320, pero bueno, es como si un mosquito intenta violar un elefante, se meterá por el agujero y poco más va a hacer. Entonces, bueno, para empezar esta guía, vamos a hablar de que asalto, por ejemplo, tiene un arma característica, ¿no? Tiene los fusiles de asalto, que son de asalto, estos chicos se han roto la cabeza también, y bueno, ¿qué ha sido de los fusiles de asalto que empezaréis con el AK-12? Y que hay dos que valen la pena, todos los demás, bueno, se pueden usar, pero bueno, a mí no me convence, la verdad. Tenemos a la Scarache, la Scarache para mí es el mejor rifle de asalto que hay, tiene precisión, tiene estabilidad, es bastante, bueno, bastante tampoco, ¿no? Es normalita de utilizar, no es muy difícil, y para mí es la mejor, puedes matar a cortas, medias y largas. El rifle de asalto con más potencia, no sé qué más se le puede pedir a un rifle de asalto. Tiene una cadencia baja, pero bueno, si sois un poco hábiles no vais a notar que es baja ni nada de otro estilo. Y el segundo rifle de asalto que vale la pena es la AEK-971, es todo lo contrario, es un arma enfocada, yo creo, a menos distancia, a cortas y a medias, como mucho. La verdad es que tiene una taza de 900 tiros y la verdad es que es una bestia a cortas distancias, ¿no? O sea, por ejemplo, digamos que dos asaltos, uno con la Scar y uno con la AK se enfrentan, normalmente debería ganar el de la AK, a no ser que uno sea un palurde y el otro sea un pro. Y si los dos son pros, pues bueno, el netcode hará de juez, la verdad. También, bueno, últimamente estoy probando el L85A2 y, bueno, tengo que deciros que me ha sorprendido bastante, no va mal del todo, no es muy bonito, pero bueno, es lo que hay. Después pasamos a las carabinas. Las carabinas, yo os recomiendo dos. La ACWR, para mí, el mejor arma del juego, ya lo dije en la miniguea que tengo, así que os pasáis a mirarla y no me voy a entretener más. Y la SG553, una que he estado probando últimamente, la llevo silenciada, la llevo especial para combates a corta distancia y la verdad es que va muy bien. Digamos que es como la hermana coja del ACWR, pero bueno, es solo cojea un poco, tiene un pequeño esguince y sigue yendo bastante bien. Rifles TD no os recomiendo ninguno porque son todos pura basura y escopeta no os la recomiendo en asalto. Porque al menos yo me quedo sin munición muy rápido de la escopeta y asalto no tiene posibilidad de ser munición, así que no os la recomiendo, la verdad. El arma secundaria, usad la que más os guste, yo uso la 93R porque a mí me va muy bien. No puedo decir nada más, no tengo quejas de esta pistola a larga de distancia y así que no funciona, por lo tanto ni la uso. Prefiero intentar lanzarle el cuchillo. Así que bueno, os recomiendo esta, a mí me gusta mucho y me va muy bien, pero si os gusta otra, pues usad la otra. Y si no os gusta ninguno, pues corten por culo. Que no, que es broma. Dispositivos. Bueno, aquí os voy a hacer un pequeño paréntesis. No, todo asalto tiene que jugar con un desfibrilador y un botiquín. Si de verdad quiere desempeñar el rol de asalto. Si quieres tener un capullo y vas de hipster, pues puedes ponerte lo que te dé la gana. Te puedes poner un... Bueno, tampoco te puedes poner mucha gran cosa, ¿no? Tienes o eso, o un lanzar ganas, o una escopeta de maricas que no sirve para absolutamente nada y encima es fea. Así que bueno, puedes hacer lo que quieras, ¿no? ¿Qué pasa? A veces juegas una partida, estás jugando, por ejemplo, yo juego bastante a TCT cuando juego solo y soy el único gilipollas que lleva el desfibrilador. Digo, hombre, es que el desfibrilador para mí solo, porque yo ya estoy harto de revivir a compañeros y a mí no me revive ni el tato, el desfibrilador solo sirve para trolear un poquito a la gente, pero para poco más. Pero bueno, siempre está bien trolear a la gente, ¿verdad? Y... para nada más, la verdad. Pero también tenéis que pensar que, bueno, si os vais solo por los puntos, revivir a la gente os da puntos, curar a la gente os da puntos, así que yo también me lo plantearía, la verdad. En todo caso, si queréis usar el lanzagranadas porque sois muy alternativos, simplemente os recomiendo este. Todos los demás son caca. Así que os recomiendo este. Simplemente este. Y de la más no os recomiendo ninguna. O sea, la más la podríamos deshacer y nos hacemos, yo que sé, una jarra o una vacinilla. Me da igual. Y de botiquines, sabemos de los botiquines. Tenemos dos. Tenemos el pequeñito, comúnmente llamado por mí, el botiquín de pobre. Este botiquín, ¿para qué dice la diferencia del otro, no? Pues este botiquín cura de 10 en 10, pero solo cura a un soldado. Básicamente es como que ese soldado absorbe el botiquín y mientras se va moviendo le va recuperando. Eso está bien, pero también tiene sus desventajas, ¿no? O sea, este botiquín, dirás ahí una puta caja y si hay 15 personas alrededor, curarás a 15 personas. Y si hay dos, curarás a dos. Si estás solo, pues te curarás a ti solo. Bastante lógica elemental, ¿no? Yo soy amante del grande, ¿no? El botiquín de rico. Me sirve lo mismo que el otro y si el compañero pues tiene prisa, que mira, que se espere un poco más y se acabe de curar. No le podemos decir otra cosa. Tiene un radio ciertamente amplio y bueno, como Battlefield es así de real, puede curar a través de ti. De paredes, de techos, de todo. O sea, esto cura, vamos, lo tiras al mar y te estás curando en la montaña si la montaña está debajo del mar. Así que no tengáis problema con esto. El dispositivo 2, ya os he dicho, llevo el botiquín y en el 1 el desfibrillador, que es como debería ir todo a salto. Granadas, las que más os guste, yo llevo las que yo llamo granadas de finalización RGO impacto. ¿Por qué? Porque si le pegas un tiro a uno y lo dejas tocado, le tiras la de impacto que le explotará. Aunque sea a dos metros, pero nada más botar y ahora pum, y a tomar por culo. Básicamente eso, no la de fragmentación, la primera, que es la más potente, pero tarda como 3 días y 10 capítulos en explotar. Así que bueno, no le veo la gracia a ver la granada. Sí que hace mucho daño, pero te da tiempo a esquivarla, vamos, aunque vaya reptando. El cuchillo, el coste de la gana, esto no tiene ninguna importancia. Y las mejoras de campo, yo llevo esta. ¿Por qué? Porque si vas de médico, es para ser médico. Por lo tanto, aquí puedes tirar dos botiquines, puedes correr más para tirar el otro botiquín más lejos, más rápido, si te apetece. Lo del desfibrilador, bueno, que recarga más rápido el desfibrilador. Si tú vas a un sitio donde te encuentras 6 tíos muertos en el suelo, por mucho que lo recargues, sabes que el próximo muerto vas a ser tú. O sea, tampoco te interesa mucho eso. Pero bueno, siempre es bueno tenerlo. Y lo de los vehículos, pues mira, yo no soy mucho de coger vehículos, subida y asalto, prefiero coger los subida y ingeniero. Pues mira, más que nada porque si mi tanque está hecho polvo y el de enfrente también, pues me bajo del mío, le tiro un RPG y acabo con el suyo. Y luego me reparo tranquilamente el mío. Pero bueno, si lo coges con, yo qué sé, un quad o algo de transporte o algún día te coges un tanque y ofreces cobertura a tus compañeros, pues les irás curando. Que dirás, bueno, pues algo de algo, ¿verdad? Pues todo eso. Bueno, y nada gente, este es mi guía reseña de asalto, ¿no? Ahora os dejaré un poco de vídeo de cómo juego yo cuando juego asalto, que intento revivir a todo el mundo y intento ayudar a todo el equipo, la verdad. Y creo que eso es lo que debería hacer todo buen asalto. A no ser que, como os he dicho, a veces nos tocan los huevos y decidimos pasar de todos, jugar a la nuestra y que les den por culo al mundo. Bueno, cada uno hace lo que quiere, ¿verdad? Pero yo os recomiendo que juguéis ayudando al equipo, porque ya os digo que aunque juguéis solo por los puntos, os darán galones de desfibrilador, galones de botiquín, medallas de botiquín, medallas de desfibrilador. Quedan muchos más puntos que ser el que ha tirado una granada de M320 a tomar por culo más lejos y ha matado una gaviota. Así que os recomiendo que juguéis bien, como está diseñada la clase. Si bien es verdad, ahora con la cuarta expansión, la de Dientes de Dragón, nos van a poner un robot, la verdad es que no sé nada de él. Pero bueno, no sé, no me gusta Transformers. Y nada, gente, os dejo con el vídeo, será un gameplay cortito, de un minuto o dos más o menos, para que veáis un poco cómo desempeño yo el rol de médico, de asalto, como queráis llamarlo. Espero que os guste el vídeo, recordad que esto es una opinión subjetiva, en la que intento, bueno, pues que entendáis un poco el rol que tenéis que desempeñar. Y os recomiendo, pues, las cosas que debéis usar y cómo las debéis usar. Ah, sí, una cosa que se me olvidaba. Reconsejo a los médicos, a mí me costó mucho entenderlo en este juego, porque yo iba a lo bruto, revivía, pim, pam. Si acaban de matar a un compañero, tienes unos segundos para revivirlo. No, cárgate antes al que lo ha matado, porque si no, lo va a volver a matar y se va a llevar dos muertes el cabrón. Sí, señores médicos que reviven al 20%, o sea, simplemente sin cargar las palas. Se tarda un segundo y medio o dos en cargar las palas y sacarte al 70 o al 80. Por favor, no seáis cutres. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!